Tras el reconocimiento que ha tenido el proyecto de los paraísos indígenas que promueve la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el mercado europeo muestra cada vez más interés por tener experiencias en estos productos turísticos. El director de CDI, Roberto Serrano Altamirano, realizó una gira de trabajo por España donde el proyecto de paraísos indígenas participó en la primera edición de ExpoTural, Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo. Nos están entregando la llave para entrar a Europa, la llave para que los paraísos indígenas, los pueblos originarios puedan dar a conocer las bellezas que tenemos en nuestro país. Son 68 pueblos originarios en donde hay muchísimos lugares bellísimos. Sobre la conectividad, Serrano Altamirano aseguró que hay facilidad para poder llegar desde los grandes aeropuertos internacionales a los paraísos indígenas. Indicó que entidades como Oaxaca, Chiapas, Tabasco o Quintana Roo, que incluyen varios de los paraísos indígenas, tienen por lo menos 10 vuelos directos a la Ciudad de México en el día, lo que facilita la llegada. Creo que esto, si hay las facilidades para poder llegar, no está complicado y esto es lo que ha hecho también atractivo, el que no nada más llegas a un aeropuerto, a un lugar, te bajas y llegas al lugar, no, sino el recorrido que tienes que hacer, el llegar a estos lugares, porque empezamos a promover los paraísos indígenas, primero a nivel nacional, por supuesto, hoy lo estamos haciendo a nivel internacional, pero en muy poco tiempo empezaron a haber resultados porque empezaron a llegar los turistas nacionales y algunos extranjeros a conocer estos hermosísimos lugares. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.